Pero Marrufo también contó un encuentro crucial, el único momento en el cual él afirma haber visto y participado directamente de una entrega de dinero al expresidente Pedro Castillo. El 16 de mayo de 2022, el señor presidente de la República visita el despacho del señor ministro, General Alvarado, y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100 mil soles al señor presidente Pedro Castillo. Pero la supuesta visita no aparece en los registros oficiales. La Tiel describe que en una oportunidad, como no se le pagaban mensualmente estos montos a los familiares de Pedro Castillo, este va al Ministerio de Vivienda a obligar a decir, oiga, ¿qué pasó con las cuotas mensuales que hemos pactado, que hemos concertado? Lo curioso es que cuando se ha acotejado información sobre los ingresos de funcionarios y la del propio expresidente, preliminarmente, dentro de la formalidad, dijeron que no había ningún registro. Este es el registro de visitas del portal de transparencia del Ministerio de Vivienda. El día 16 de mayo del 2022, no hay un solo ingreso del expresidente Pedro Castillo. Su ingreso no fue registrado ni en la puerta de entrada ni en el ingreso vehicular. Sus movimientos, sin embargo, sí quedarían anotados en otro tipo de registros. Ese día, el expresidente tenía una jornada en apariencia tranquila. Esta es la agenda pública de la Presidencia de la República. Ese lunes 16 de mayo del 2022, Pedro Castillo solo tenía una actividad oficial. De 10 a 11 de la mañana, debía participar de la entrega del Premio Nacional Ambiental Antonio Brack. En efecto, minutos después de las 10 de la mañana, Pedro Castillo participó de la ceremonia agendada junto al exministro Modesto Montoya, en la sala Tupac Amaru II de Palacio de Gobierno. Incluso dio algunas palabras. Un conjunto de retos, como la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Ante la Fiscalía, Salatiel Marrufo dio más detalles de cómo es que ese día por la tarde, Pedro Castillo habría ido a cobrar dinero de la corrupción en persona al Ministerio de Vivienda. Como aspirante colaborador, Salatiel contó. El presidente Pedro Castillo Terrones llegó el 16 de mayo del 2022 a las 4 de la tarde al Ministerio de Vivienda, ubicado en la avenida República de Panamá, y se reunió con el ministro Geiner Alvarado López en su despacho. Luego, vía WhatsApp, el ministro Geiner Alvarado coordinó conmigo la entrega de dinero al presidente Pedro Castillo, porque a fines del mes de abril, el ministro se había olvidado de entregarle los 50 mil que se le entregaba todos los meses. Y como no lo había hecho, el presidente fue al ministerio. Ese día, desde la residencia de Palacio y por la puerta posterior que da a la Alameda Chabuca, la famosa Puerta 6, salió una camioneta Jeep Grand Cherokee color gris, de placa EGI 556. Se trata de uno de los vehículos asignados al expresidente Castillo, que también ha sido visto en la Casa Zarratea. Según el registro de esta puerta de Palacio, el cofre de la Mauta, como se le conocía en clave, salió a las 3 y 37 de la tarde. Cuadra 36 de la avenida República de Panamá se encuentra el Ministerio de Vivienda y en el piso 15 se encuentra el despacho ministerial. Como en este piso está la oficina del ministro de Vivienda, entonces, Heiner Alvarado, en esta planta hay personal de seguridad asignado permanentemente, el cual maneja a la interna un cuaderno de ocurrencias, el cual se llena a mano. Preste mucha atención a lo siguiente. Este es el documento que faltaba. En la página del cuaderno de ocurrencias del piso 15 del Ministerio de Vivienda de ese 16 de mayo del 2022, 20 minutos después de salir de Palacio, desde las 3 y 57 de la tarde hasta las 5 y 15, quedaron registrados tres ingresos en este cuaderno. El de Pedro Castillo Terrones, presidente. El de Rafael Panduro Reategui, edecán. Y el de un grupo no identificado de escoltas, con la anotación de Enjol, piso 15, PNP, seguridad. Es decir, Pedro Castillo sí salió de Palacio y se dirigió al Ministerio de Vivienda. Esta visita presidencial no fue registrada en el portal de transparencia oficial, pero sí en el cuaderno de incidencias. Esta es la evidencia que faltaba. En día, hora, lugar y personajes, la realidad coincide con lo narrado hasta el momento por Salatiel Marrufo. A mí lo que me ha dicho General Barado es que Marrufo no tenía contacto con el presidente. No tenía llegada del presidente de la República. La defensa de General Barado se mantiene en la posición de que quien dice algo tiene que probarlo. El señor Marrufo hace una larga serie de aseveraciones y el Ministerio Público sobre esas aseveraciones hace acusaciones contra el señor Alvarado. Nosotros estamos aquí sentados pacientemente, esperando a que nos presenten los elementos que acrediten las imputaciones del Ministerio Público. Los datos no hacen más que confirmar la visita clave del entonces presidente Castillo, a la que se refiere Salatiel Marrufo. Marrufo contó también que el dinero que venía de Sada Goray fue entregado al presidente y que éste se lo dio luego a su acompañante. Luego el presidente Pedro Castillo y el ministro fueron a mi oficina y él me saludó. Luego le entregué al presidente la bolsa de regalo con los 100 mil soles que corresponde a los meses de abril y mayo del 2022. Luego la bolsa con el dinero se la dio a uno de seguridad que lo acompañaba. Luego el presidente se retiró con Heiner Alvarado a mi oficina. Toda esa plata que le di al presidente Pedro Castillo era del dinero que me entregó Sada Goray. El otro nombre registrado en el cuaderno de incidencias del piso 15 del ministerio es el de Rafael Panduro Reategui. Se trata de un teniente coronel del ejército peruano que cumplió las funciones de edecán del expresidente Pedro Castillo en Palacio. Quisimos preguntarle si recordaba la visita pero en su domicilio registrado en RENIEC. Nos informaron que ahí no vive pero que le avisarían que lo habíamos buscado. El nombre de los otros agentes de seguridad que acompañaron al presidente no está detallado. Hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso de este gobierno de Estado. ¿Por qué se ocultó esta visita de Pedro Castillo al Ministerio de Vivienda? Otras visitas del expresidente a ministerios y entidades sí están en los registros de visitas, pero esta no. Le preguntamos al Ministerio de Vivienda qué fue lo que ocurrió o si existe alguien sancionado por ocultar esta visita clave de los registros oficiales. La visita en la que, según Salatiel, le entregó 100 mil soles. Pero desde el Ministerio de Vivienda se excusaron de dar comentarios, señalando que el proceso está todavía en investigación fiscal.